qué amigos cómo están hoy los voy a enseñar a cómo dividir el teclado en tres partes que es en lo único que es posible por ahí aparecen unas imágenes donde aparece como dividido en cuatro pero una de esas cuatro partes es el área del acompañamiento así es que no pues no sirve no no es utilizable bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a menú y luego de split bueno en esta parte las únicas que podemos activar son el raid 1 el raid 3 y la parte left bueno yo los voy a presionar y van a ver aquí en la pantalla cómo van a empezar a cambiar si fijan aquí ya active el raid 3 y acá está el raid 1 ok en el raid 1 tenemos un piano en el raid 3 tenemos unas cuerdas entonces para motivos de que sea más práctico y se nota la diferencia en el left vamos a poner unos metales bueno presiona el left y si se fijan ya se hizo aquí como una pequeña división cómo vamos a mover esto pues bastante sencillo para dividir el raid 3 presionamos el botón de raid y presionamos una tecla si se fijan ahí ya aparecen más distribuidas todas las secciones bueno como les decía aquí para cambiar cada uno de los sonidos de estas partes y para que sean visualmente mejor nos vamos a salir de esta parte nos vamos a ir hasta la pantalla principal en el raid 1 está el piano en el raid 3 están las cuerdas y aquí me aparecen otras cuerdas entonces aquí vamos a poner unos metales las cuerdas las cuerdas y si los tocó en el teclado pues sería así y esto nos va a aparecer aquí la división como lo tenemos si fijan en la parte del la parte del raid 3 aparece como mi bemol perdón 4 si lo muevo si se fijan aquí arriba nos empieza a decir hacia dónde se empieza a recorrer el raid 1 pues éste ya depende de estos dos que movamos es como esa esa detección que hace este hasta qué parte es el final de aquí y hasta qué parte es el inicio de éste entonces no es no es mayor complicación bueno a lo mejor un punto importante que tienen que ver es la parte de éste que octava quiero que toque por ejemplo está muy agudo que yo lo quisiera más grave aunque yo te lo les digo dónde lo hacen el piano que es esta parte también si lo quieren cambiar de octava o el f si lo quieren cambiar de octava nos vamos a ir a menú a menú y voice part set up entonces aquí ya nos aparece el pop brass el piano y las cuerdas entonces si queremos cambiarlo de octava aquí está el botón de octave entonces si vieron cómo cambia de octava entonces nos vamos a la parte del piano pasa lo mismo ok en el en el brass en los metales pues ok este esta es la forma de dividirlo en tres partes y pues simple no el tema de guardarlo ya lo hemos visto en otros vídeos le dan el botón de memory y aquí nos dice este lo que queremos guardar y ya lo podemos guardar en en algunos de nuestros bancos de el registration memory o en el one touch settings bueno amigos espero les haya gustado este vídeo síganse suscribiendo al canal ya veo que que va creciendo gracias a estos vídeos de de yamaha y comenten si quieren que les traiga algún otro tutorial en especial lo único que hay que tener en cuenta para que los tres sonidos estén activados es no presionar el botón de acompañamiento si presionamos el botón de acompañamiento nos va a silenciar la parte de left sale entonces eso sería como algo a tener en cuenta bueno síganse suscribiendo saludos bye